Y nací con alma de pirata Yo he nacido rompero y carote El robador de Dios y me refiero Un único de Miracruz, Miracruz Rinconcito donde hace su marido En las bolas del mar Miracruz Pedacito de patria que sabe De reivindicar el mar Miracruz Son doce noches de novia de sereña Parmela y lo que Miracruz Dime lo de mi ser Algún día Ya nos quedan días lejanas Que te volví No se quedan días lejanas De reivindicar el mar No se quedan días lejanas No se quedan días lejanas Para que no se quedan días lejanas Está bien Veracruz Rinconcito de patria que sabe De relírica de paz Veracruz 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 Son tu senor Mi novia de cereña Palme de la mujer Veracruz Mi novia de cereña Mi novia de cereña Algún día Hasta dos trañas lejanas Tendré que volver Ay, mi veracruz Música 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 Música